El presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Francisco Vázquez, ha anunciado que la Corporación Provincial ahorrará unos 100.000 euros en personal de confianza en los próximos cuatro años, al pasar de medio millón de euros a algo más de 400.000. Vázquez ha hecho estas declaraciones en el Pleno Extraordinario de Organización que ha tenido lugar este miércoles. En los diez puntos del orden del día, los diputados han tomado conocimiento de la constitución de los grupos políticos y la designación de sus portavoces, así como del nombramiento del vicepresidente, diputados delegados y miembros de la Junta de Gobierno. Se han conocido las atribuciones y se ha votado la periodicidad de las sesiones del Pleno. También se han creado las comisiones informativas y se ha designado a los miembros de la mesa de contratación. En el capítulo de la determinación de los puestos de personal eventual, los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva y parcial y las asignaciones de grupos políticos y corporativos, Francisco Vázquez ha destacado que la Diputación no rebasa ninguno de los tres límites legales de cargos electos con dedicación total o parcial, de sueldos y de personal de confianza. Asimismo, ha informado de que ha ofrecido a los portavoces una dedicación parcial que no supone un incremento presupuestario. En cuanto al reparto de personal eventual para los distintos grupos, dos son para el PSOE, uno para el PP y otro a compartir entre UPyD y Ciudadanos, lo que ha motivado el voto en contra de ambas formaciones. Ha habido ligeros retoques con respecto al organigrama que se aprobó hace cuatro años y, por lo tanto, independientemente de las retribuciones e indemnizaciones que les corresponda a cada uno, les tengo que decir que, como ustedes saben, hace un par de años entró en vigor una ley que hizo el Gobierno, por la que se limitaba tanto el número de cargos públicos electos que podían estar con dedicación o parcial o total en las diferentes instituciones, así como también se limitó el sueldo de esos cargos públicos, que hasta entonces era ilimitado, como también se limitó el número de personal eventual o de confianza que podía estar a cargo de las diferentes corporaciones locales. Se ha ofrecido por parte de esta Presidencia una dedicación parcial a cada uno de los portavoces de los grupos políticos que podrán ser comunicada con posterioridad a este pleno y cuando quieran, para que, en ese caso, se lleven a cabo las modificaciones presupuestarias correspondientes. Sí que les tengo que decir que, según ha quedado la propuesta que se somete ahora a la aprobación del pleno, no supone ningún incremento de modificaciones presupuestarias totales. Si se mantiene la misma composición en lo que se refiere a los costes anuales del personal de confianza, les puedo decir que para el siguiente mandato corporativo, del 2015 al 2019, habrá un ahorro de 100.000 euros, es decir, con respecto al mandato corporativo de 2011 a 2015 que ahora expira. Por lo tanto, ese sería el ahorro en materia de personal eventual que se produciría en los cuatro años del siguiente mandato corporativo. Al haber cuatro grupos políticos, sigue habiendo cuatro personas como personal eventual de confianza, de las 12, dos para el grupo socialista, una para el grupo popular, que ya tenemos otra serie de personal de confianza, por el hecho de ser equipo de gobierno, y se quedaría una persona para los grupos tanto de Ciudadanos como de UPyD. Yo ya les manifesté en su momento que yo no tendría ningún inconveniente en que, en vez de ser una persona, fueran dos al 50%, pero parece ser que desde el punto de vista legal no puede ser, porque computarían no como, en este caso, 0,5 más 0,5 no es igual a 1, sino 0,5 más 0,5 sería igual a 2, según informa la Secretaría General, y por lo tanto, en principio no podría ser. Estoy, por lo tanto, a la espera, después de este pleno, si se aprueba esta propuesta, pues lógicamente se nombrará todo el personal eventual. El grupo socialista ya también me ha hecho llegar la propuesta suya del personal eventual que quiere, y estaríamos a expensas de nombrar el personal eventual, que sería una persona que tendrían los otros dos grupos, tanto Ciudadanos como UPyD.